Y quiero agradecer a la Universidad de Deusto y especialmente a Marcelo de Slavay, a Vidrala también y darle la enhorabuena y desearle mucho éxito futuro a este concurso y a todos vosotros con estar aquí hoy. Hace años descubrí el Design Thinking. Me imagino que muchos de vosotros conoceréis lo que es. Es una nueva disciplina de diseño surgida en la Universidad de Stanford en California de la mano de una serie de diseñadores fundadores de IDEO, estudio de diseño americano, y que contó de más con el apoyo, interesadísimo apoyo, lógico, de Procter & Gamble, la multinacional norteamericana. De lo que se trata el Design Thinking es de aplicar el pensamiento de diseño, los procesos y los métodos de diseño para tratar de solucionar problemas empresariales que en principio no parecen tener mucho que ver con el diseño. Pero bueno, la realidad es que desde hace ya unos años, como todos sabéis perfectamente, el mundo está cambiando extraordinariamente. De manera que han cambiado el mundo de las empresas, hay necesidad de construir nuevos modelos de negocio, etc. Y las grandes empresas se han puesto a buscar, se pusieron en su momento a buscar cómo generar ideas nuevas para solucionar los nuevos problemas a los que se enfrentaban. Y lo han hecho a través del diseño. De modo que estas empresas, a través del Design Thinking, intentan solucionar problemas comerciales, problemas de estrategias, de marketing e incluso financieros. Antes del Design Thinking, ya había surgido esta nueva especialidad también del diseño, que es el diseño de diseño de servicios. ¿Qué hacemos los diseñadores que nos hace distintos, diferentes a otros profesionales? ¿Por qué nos buscan? Y bueno, he llegado a la conclusión de que el tema era un problema de estrategia. Los técnicos usan una estrategia enfocada en el problema. Es decir, lo primero que hacen es estudiar muy bien el problema. Y cuando el problema está muy claro, empiezan a trabajar con una metodología basada en un pensamiento deductivo. Van viendo el problema, lo desmenuzan o no, depende de la metodología que usan, que hay muchas, pero al final es un proceso de deducción que les lleva a encontrar soluciones. ¿Vale? Sin embargo, los arquitectos, los diseñadores, parece ser que actúan de otra forma. Los diseñadores no se concentran en el problema, sino en la solución. Es un pensamiento abductivo, se llama, también se llama de hipótesis aposicionales, incluso un pensamiento productivo, se le ha llamado, también. ¿En qué consiste? Pues consiste en que cuando el diseñador entiende el problema cuál es, no trata de entenderlo hasta el fondo, sino que le basta un entendimiento relativamente profundo, digámoslo así, para empezar inmediatamente a pensar en soluciones. No desmenuza el problema, no se pone, no, empieza a pensar en soluciones, lanza hipótesis, porque de lo que se trata es de generar nuevas, originales soluciones. Y entonces va viendo cada solución que se le ocurre, la va contrastando con los requerimientos del problema y va viendo hasta qué punto esa solución es buena para el problema o no. Hay una cuestión en esto que es muy importante y es que este procedimiento pone en duda el planteamiento inicial, es decir, pone en duda la definición del problema. Esa es una de las bases. El problema, por definición, nunca está bien definido, valga la redundancia. De manera que en ese ir y venir entre las soluciones que uno imagina y el problema que existe, el problema incluso va cambiando. Hay una frase de un arquitecto, Latsun, hay una frase que a mí me parece muy buena, que es esta que dice nuestro cometido, es darle al cliente en tiempo y forma, no lo que quiere, sino lo que nunca soñó que quería y que cuando lo recibe, lo reconoce como lo que siempre había querido. Esto, que es verdad y que además yo creo que todos los diseñadores hemos experimentado muchísimas veces, lo que pone de relieve es que efectivamente el problema no estaba bien definido y de hecho lo que el cliente se encuentra es algo distinto a lo que él podía imaginar y esperaba, pero que realmente nota que ha sido perfectamente solucionado o muy bien solucionado. Se podría solucionar de muchas otras formas, pero esta es una buena solución sin duda. De hecho, en muchas ocasiones, cuando un proyecto funciona bien y el resultado es bueno, te das cuenta que realmente has redefinido el problema de otra manera, mucho más interesante y más compleja de lo que realmente al principio fue definido por el propio cliente. Bueno, pues bien, esta capacidad de imaginar soluciones que está en la base del modo de pensar, del pensamiento del diseñador, es el quid de la cuestión, es desde luego una de las cosas que buscan estas grandes empresas, creatividad. Y de esto se desprende una de las cuestiones que a mí me interesa más y en la que quiero hacer hincapié. Y es que para imaginar soluciones hace falta entrenarse y tener muchas cosas dentro de la cabeza. A ver, imaginaros que tenéis que hacer algo para cenar, empezáis a buscar por la cocina, en la nevera, en todos los lados y lo único que hay son huevos y patatas. Vale, pues esta noche cenaréis una tortilla de patatas. A la noche siguiente quizá cenaréis unos huevos con patatas fritas y a la noche siguiente hervís las patatas y os hacéis un huevo duro. Pero ya está, se acaba. O sea, a la cuarta noche estáis hartos de patatas y de huevos. ¿Por qué? Pues porque realmente para cocinar hace falta tener, para cocinar bien, hace falta tener mucha materia prima y muchas recetas, es decir, muchos recursos. Nuestra materia prima, la de los diseñadores, es la imagen, el volumen, la forma, el color, las texturas, los acabados, los materiales. Toda esa es la materia prima con la que nosotros trabajamos. Por lo tanto, es importantísimo tener muy buena materia prima. Y para tener muy buena materia prima es necesario tener una muy buena cultura de la imagen. Una muy buena cultura del diseño, de la arquitectura, de la música, del cine, en fin, de todo lo que es cultura. Yo creo que soy un convencido de que no se puede ser un buen diseñador sino sin ser una persona con una buena cultura, y sobre todo con una buena cultura alrededor del mundo de la imagen. Y no hablo solamente de las cualidades funcionales o de las cualidades físicas del objeto, que son muy importantes, desde luego, sino de otro tipo de cualidades. Las cualidades que tienen que ver más con el sentimiento, con la emoción, con la belleza, que son muy importantes también. Haciendo una reinterpretación de una célebre frase de Deleuze y de Guattari, la creatividad viene cuando se la convoca. Es decir, cuando en tu cabeza hay tantas cosas que necesitan salir fuera. Si no hay muchas cosas en tu cabeza que necesitan salir fuera, difícilmente vas a poder dar ese salto creativo que significa plantear soluciones sobre un determinado problema. Dos. El otro factor es el de las herramientas. En el design thinking del que os hablaba antes, las empresas no solamente buscan creatividad, sino que buscan también las herramientas del diseñador. Es decir, la capacidad que tiene el diseñador para expresar sus ideas de modo que los demás puedan comprenderlas. Ellos necesitan, las empresas necesitan, que todos estos procesos sean visibles. Necesitan hacer visibles no solamente los resultados de un diseño concreto, del diseño incluso de un servicio o de un proceso, sino que además quieren que se pueda visualizar durante todo el proceso toda la complejidad que tiene el asunto. Y con ello nos encontramos con esta otra característica del diseño, que es su sistema de expresivo o de representación, el dibujo. El diseño anterior a la llegada del ordenador era un diseño que debía mucho al sistema de representación que entonces existía. Entonces se trabajaba con la escuadra, el cartabón, el compás y el diseño de aquella época debe mucho, muchísimo, a la línea recta, al círculo, a las líneas en 30, 60, 45 grados, 90 grados y todas sus combinaciones. Y desde luego también al sistema diédrico de representación. Traigo algunos ejemplos de productos, este completamente es de Brown del año 82, imagino que más o menos todos los conoceréis, ¿no? Son productos aparentemente solucionados de una manera muy simple y con unas geometrías muy sencillas, muy simples, donde dominan las líneas rectas, los círculos. En este secador del año 71, también lo podemos ver. ¿Sigue? Eso es. ¿Veis? Incluso en esta otra pieza, que es la Valentina, la famosa máquina de escribir que diseñó Sotsas para Olivetti, donde dentro de esa apariencia más compleja, sin embargo, la forma final se ve claramente y se evidencia que es una forma muy sencilla, muy elemental y que incluso se representa con facilidad y se entiende con mucha facilidad cuando usamos un sistema diédrico para explicar cómo es el diseño del producto. Pero, ¿pensáis que es posible diseñar esto con una escuadra y un cartagón y un compás? ¿Representarlo a base de secciones, plantas, alzados? Yo creo que es imposible. Es decir, si no hubieran surgido las herramientas de diseño que tenemos ahora, gracias al ordenador, que te dan muchísimas más posibilidades de todo tipo, yo creo que sería imposible hacer ahora este tipo de diseños, del cual este es solamente un ejemplo, pero está lleno muchísimo, y no solamente en la arquitectura, sino también en el diseño de objetos. Y esta es un poco mi segunda conclusión, y es que no se puede diseñar lo que no se es capaz de expresar. Es decir, las herramientas determinan el resultado. Si diseñáis cualquier cosa, estará mediatizada por vuestra capacidad expresiva, por vuestra capacidad de utilizar herramientas que sean capaces de contar lo que habéis diseñado o lo que queréis diseñar. Cuanto mayor sea ese dominio más extenso, más capaces seréis de ser fieles a la idea inicial que teníais, y desde luego de dominar vosotros el diseño y no ser dominados por la herramienta. Bien, y la tercera y última cualidad esencial y diferencial del diseño, que es realmente, yo creo, su ley motif, es la relación entre el objeto y el usuario. Cuando hablo de esta relación, que me parece una de las cuestiones básicas y esenciales en la actitud del diseñador, es decir, el diseñador yo creo que sobre todo a lo que se dedica es a la relación que debe existir entre un usuario y el objeto que usa. Ese es el campo de trabajo, a mi modo de ver, del diseñador. De manera que para poder realmente trabajar en ese campo es absolutamente necesario tener una cierta sensibilidad para valorar lo que supone la expresividad de una curva en tensión, por ejemplo, o la expresividad del movimiento aparente de una superficie, o del encuentro de los materiales, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de cosas, las formas, los volúmenes, los colores, las texturas, los materiales, no solamente tienen cualidades físicas, tienen también cualidades semióticas, cualidades como significado. Ahora, ya no hablo de belleza, hablo de comunicación, ¿no? Es decir, todas esas cosas comunican al usuario de una manera muy clara y el diseñador debe de conocer perfectamente los códigos de interpretación de su usuario respecto a estas formas, a estos volúmenes, a estos colores, porque es la única forma que tiene realmente de trabajar bien esa relación entre el objeto y el usuario. Tengo por ahí una conclusión, exactamente, y con esto termino. El método de diseño, que al final es lo que estas grandes empresas han ido buscando en el design thinking, está basado, yo creo, en tres factores básicos. Por un lado, nuestra capacidad creativa, que se debe a un pensamiento productivo, centrado en la solución y a ser capaces de dar el salto creativo. En segundo lugar, el dominio de las técnicas de representación, para realmente representar lo que queremos y no lo que la herramienta que sabemos utilizar va a acabar haciendo. Y por último, un objetivo básico, que es la relación entre el usuario y el objeto. Por eso, y con esto termino, el diseño es una forma muy apreciada de ver y solucionar problemas y por eso tenemos un futuro. No lo perdamos. Gracias. 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 Gracias.